Mi madre siempre me dice que es importante recordar para valorar lo que tenemos. Es que ella vivió muchos cambios. Por ejemplo, hay cosas que para mí ya son normales. Como que todas las niñas y niños tengan computadora y puedan programar. ¡Como robotes! O la cobertura en salud asegurada para las y los trabajadores. Y también toda su familia sin pagar más. Eso antes no pasaba. También es común que se casen dos personas del mismo sexo. Que cambia, ¿no? Y que una mujer pueda decidir sobre su cuerpo y su futuro. Eso tampoco pasaba. Hoy es normal ver un paisaje de aerogeneradores y que exportemos energía. Antes no era así. El empleo doméstico tiene derechos y seguridad social. También quienes viven en el campo. Y la universidad está en el interior. Soy la primera universitaria de mi familia. Es normal que los salarios crezcan un 55% y miles de familias accedan a una vivienda. Hoy vivimos mejor. Un sistema de cuidados y 80.000 personas operadas gratis que hoy pueden ver más. Ver todo lo que conseguimos. Mi madre siempre me dice que hay que recordar lo conseguido. Pero yo le recuerdo a ella que para mí todo esto es normal. Es que nací en el primer gobierno del frente. Por eso hoy les pido más cambios. Y estoy comprometida a ser parte de ellos. Somos lo que un día fue imposible. Venía un nuevo 26 de marzo en Paisandú. Hablan Oscar Andrade, Carolina Coste, Mario Vergara y Daniel Martínez. Frente Amplio. Mismos principios, nuevos sueños.